Hola, soy Teresa Parodi, quería compartir con ustedes una canción nueva que hice en estos días y que quiero dedicar muy especialmente a los trabajadores de la tierra, a los agricultores que son los que hacen posible que llegue el alimento a nuestra mesa en estos días tan difíciles. La música no es otra cosa que un puente amoroso, que un abrazo a la distancia, que es lo que siento que debemos hacer ahora. Viento norte, correntada, trina el monte, canta el agua. Y en lo hondo del olvido, inclinado en las orillas, el peón que sigue arando. Tierra ajena de rodillas, se levanta y suelta el viento. Un sapo cae que no termina, cuando canta en las cordeonas esa música bendita. Rojo cuaraje, la tierra sin mar, reino de la luz. Y en el acordeón resonga el clamor de los puyajú. Verde brillo resonga el clamor de los puyajú. Verde brillo resonga el clamor y en el río sin agua. Llámame fuego en el alma Llámame rayos de vida Sentimiento que se baila Al dolor darle alegría Esperanza, al desconsuelo Al silencio, melodía Y a la gente de mi pueblo Dale amor y rebeldía Rojo cuaraje, la tierra sin mal Reino de la luz Y en el acordeón Resonar el clamor de los puriajú Rojo cuaraje, la tierra sin mal Reino de la luz Y en el acordeón Resonar el clamor de los puriajú Rojo cuaraje, la tierra sin mal